Es tarde ya para pensar que nuestro amor no se acabó Hice un intento por salvarlo pero tu orgullo me venció Quise evitar el acabar algo que fue bello entre dos Si tú ahora quieres regresar ya yo tomé mi decisión Yo no quiero seguir sufriendo más experiencia de un cruel amor Prefiero que sea de una vez de un solo golpe y un solo dolor Ya mi vida quedó vacía y mi sentimiento ya padeció Y mi sufrir llegó a su fin con tanto golpe mejor morir Y se acabó todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo sin ti Y se murió Todo acabó Adiós amor Adiós por siempre Adiós Yo no quiero seguir sufriendo más experiencia de un cruel amor Prefiero que sea de una vez de un solo golpe y un solo dolor Ya mi vida quedó Ya mi vida quedó vacía y mi sentimiento ya padeció Y mi sufrir llegó a su fin con tanto golpe mejor morir Y se acabó Y se acabó Y se acabó Todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo sin ti Y se murió Todo acabó Adiós amor Adiós por siempre Adiós Es tarde ya Es tarde ya Es tarde ya Para pensar no sufriré Más por tu amor No habrá debo Decirte adiós Es tarde ya Tú llorarás Es tarde ya Mejor di tu adiós Cuando no hay cenizas en el amor El viento se la lleva Es tarde ya Soy de que amar Es tarde ya Y mejor de tu adiós